Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas y hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar cómo reproducir o propagar las coronas de Cristo mediante esqueje. Si quieres aprender, quédate a mirar mi video hasta el final y aquí aprenderás cómo se reproducen para que no se te pudra ningún esqueje de corona de Cristo. En este momento te estoy mostrando unos colores muy hermosos de flores. También lo que quiero que aprecies es que ya tienen semilla. Miren, aquí están las semillas en el centro. Aquí también. Las tienen el mismo color de la flor, por eso no se aprecian bien. Miren, aquí están saltaditas hacia afuera. Esa también. También. Nada más esta no dio semilla porque de aquí agarré polen y le llevé otras flores. Le quité el polen. Y estas sí fueron polinizadas manualmente, por eso tienen semilla. Te muestro otras que tengo aquí. Miren, esta también ya lleva semilla. También las polinizé manualmente. Aquí tengo otras flores, miren. Y ahorita vamos a reproducir la planta de corona de Cristo por medio de esqueje. Pero no quería dejar de pasar de que apreciaras las flores para que te diviertas mirando los colores tan hermosos. Y que me salieron flores grandes de plantas de semilla y unos colores hermosísimos. Miren, aquí tenemos una planta que no quiere dar ya nada y creo que se me está dañando. Vamos a apretarle a ver cómo está. De aquí ya se echó a perder. Miren cómo está. Se pasó de agua. Aquí arriba también. Ya está aguada. Como estaba muy pelona, sin hojas. Le di un poquito más de agua. Esperando que me diera hojas. Y lo que casi no. La humedad o la pudrición. Vamos a ver si rescatamos los esquejes para reproducir. Si no, vamos a sacar de otros para poner a reproducir. Estos creo que ya están aguados también. Vamos a ver si estos están buenos. Creo que estos sí. Estos ya no van a servir. La humedad pudre los esquejes. Creo que este todavía está durito. Vamos a cortarle para ver hasta dónde está. Bueno, este ya está aguado. Este ya no se rescató. No me di cuenta a tiempo. La miraba así como desnutrida. Pero no, era que no. Que se estaba pudriendo. Algunas plantas tienen raíz muy chiquita. Por eso se pudren más fácilmente. Las que tienen muchas raíces no se pudren tan fácil. Miren, este esqueje lo podemos rescatar porque aquí tiene el lácteos. Si tú miras, cuando le cortas que tiene esto como la lechita blanca, ese todavía lo puedes rescatar. Puedes ponerlo a reproducir. Pero si ya no le sale, a este ya le sale poquita. También podemos ponerlo a reproducir. Vamos a ver este otro. Vamos a cortarle más arriba. Este está muy aguado. Este ya no se rescató nada. Miren, este no sirvió. Vamos a ver este. Este sí está bueno todavía. Vamos a desprender los otros esquejes. Aquí se siente aguadito. Vamos a ver cómo está. Pero le sale el lácteos. Señal que está bueno. Miren, este también. Están pequeñitos, pero nos pueden servir para reproducir porque están unos esquejes sazones. De una planta adulta. Nada más que la planta no resistió la humedad y se pudrió. Porque la parte que estaba, estaba más sombreado que sol. Por eso no resecó la tierra pronto. Y se pudrió. Se pudrió de aquí abajo. Y no me di cuenta. Vamos a cortar aquí. Este pedazo. Si aquí estaba bueno. Vamos a ver si lo de arriba también está bueno. Voy a hacer el corte. Pero aquí no sé si está bueno o no. Vamos a hacerle otro pequeño corte. Creo que este no se puede rescatar. Bueno, aquí le está saliendo el lácteos. Si le sale el lácteos, es señal que sí podemos rescatar. Aunque aquí está blandito. No sé si es porque le falta. Vamos a plantarlo así. A ver si lo rescatamos. Lo vamos a plantar en vasitos pequeños. Y en arena. Vamos a hacerle orificios al vaso. Para plantar. Con las tres rajaditas que le hagamos. Al vaso ya podemos poner a reproducir. Miren. Así. Cada esqueje en su vaso. Y con poca arena. Así le voy a hacer orificio a cada vaso. Un corte. Con tres cortes que se le hagan. Aquí tengo otros vasitos. Pero están más grandes. Pero le vamos a echar menos tierra en estos grandes. Y hacemos el corte. Así. Vamos a plantar cinco aquí en el video. Y los otros fuera de cámara. Para no hacer el video tan largo. Porque muchas personas se molestan con los videos largos. Pero tenemos que hacerlos el tiempo que sea necesario. Para poder terminar el video. Miren. También quiero agradecerle a todas las personitas. Que están aquí presentes en mi canal. Les quiero compartir. Que estoy feliz. Porque ya estoy llegando a los cien mil. Me faltan muy poquitos. Y eso me da mucha felicidad. Y quiero decirles que gracias a ustedes. A su suscripción. Estamos llegando. Ya casi a los cien mil. Ayer tenía noventa y nueve mil. Novecientos cincuenta. Vamos a ver. En cuantos días llegamos a los cien mil. Suscríbanse. Los que se han suscrito. Para que me ayuden a llegar. A la meta. Siempre he deseado. Llegar a los cien mil. Primero quería llegar a los mil. Después diez mil. Y así me fui. Después tenía el deseo de llegar a los cien mil. Y ya estamos por llegar. Y eso me mantiene muy feliz. Saber que estoy llegando a la meta. Tardé mucho tiempo. Ya son casi ocho años. Y apenas estoy llegando a los cien mil. Miren. Tenemos arena. Arena seca. Eso es lo que vamos a usar. Para reproducir nuestras plantitas. Nuestro esqueje. Tiene que estar bien seca. Nada de húmeda. Porque si está húmedo. Se van a podrir los esquejes. Así miren. Una cucharadita. Con dos cucharaditas en cada vaso. No le vamos a echar mucha. Para cuando le estemos dando riego. Ya que pasen días. No se nos pudran los esquejes. Entonces le vamos a poner poquita arena. ¿De cuál arena puedes usar? De río. De construcción. De arroyo. De la que puedas conseguir. Miren. Así poquita. Y le vamos a poner el esqueje. Le vamos a echar otro poquito de tierra para arena. Para tapar lo que es hasta aquí. Así vamos a hacer en cada esqueje. Vamos a tapar hasta aquí de arena. Podemos hacerle así. Y se mete. Los que están más delgaditos. Delgaditos. El otro no. Tengo que echarle más. Miren. Así. Tapamos un poquito de arena. Los chiquitos. Nomás los empujas hacia abajo. Y ya quedan bien. Miren. Así. Muy fácil de reproducir los esquejes. Así van a quedar. Sin darles riego. Como están pequeños. Unos 10 días. Los que son grandes. Los dejo 15 días sin darle agua. Miren. Estos están pequeñitos. Estos están pequeñitos. Los vamos a poner. Yo creo que todos en una sola macetita reciclada. Están muy chiquitos. A estos le vamos a echar un poquito de arena. Y se van a poner. Y se van a poner.